Manuel Turizo ha decidido alzar su voz en respuesta a aquellos que lo criticaron después de su participación en la final de la Falkings and Queens League, un evento bajo la dirección de Gerard Piqué, que se llevó a cabo hace unos días. En medio de la controversia generada, el artista colombiano ha decidido abordar el asunto. Durante su participación en dicho evento, Manuel Turizo presentó una actuación enérgica, y la elección de interpretar la canción Copa Vacía, que comparte con Shakira, generó una oleada de comentarios y reacciones diversas en las redes sociales y entre los espectadores. Turizo no ha dudado en enfrentar directamente las críticas y expresar su punto de vista al respecto. El más reciente éxito de la cantante colombiana ha desatado controversia al parecer estar dirigido al exfutbolista. Esto ha llevado a que los internautas lo califiquen como un acto de traición, provocando una avalancha de críticas y comentarios negativos en sus plataformas de redes sociales. La estrategia de Gerard Piqué para aprovechar el impacto de la música de su expareja ha sido notoria. No solo invitó a Manuel Turizo a participar en un evento, sino que también colaboró con Ozuna en la velada 3 de Ibai Llanos. Además, en la presentación de su propio torneo de rap, utilizaron el ritmo de la Sesión 53, que apunta directamente hacia él y su actual pareja, Clara Chía. En medio del flujo constante de críticas, Manuel Turizo optó por defenderse y tomó la iniciativa de ser entrevistado por Jordi Martín. Durante esta conversación, el artista esclareció los hechos y compartió su perspectiva sobre su participación en el evento deportivo. Trabajar con Kings League fue súper brutal, hermano. En realidad, en cada plataforma o en cada evento donde nosotros podamos ir a mostrar nuestra música, a mostrar lo que hacemos, yo voy a estar allí, comentó Turizo, dejando en claro su compromiso con su arte y su disposición a aprovechar cada oportunidad para exhibir su talento. Cuando se le consultó al intérprete sobre la opinión de Shakira en relación con su actuación, Turizo reveló que la reconocida cantante estaba al tanto de su participación y de lo que ocurriría en el evento. Su afirmación reafirma su enfoque en la música y su determinación de seguir adelante en pos de su pasión creativa. Ella entiende, yo siento que la gente es la que más sataniza las cosas. Como te digo, yo me dedico a hacer música, al fin y al cabo, mi trabajo es eso. Mi trabajo no es estar pendiente de la vida personal de los demás, ni de los problemas personales de los demás, lo mío es hacer música, afirmó con firmeza Manuel Turizo, reafirmando su postura y enfoque en su labor creativa mientras aborda las críticas y comentarios del público. Además, destacó el honor y la emoción que significó para el colaborar con la máxima exponente de la música latina, reflejando su admiración y gratitud hacia Shakira. Este logro marcó un punto culminante en su trayectoria y un sueño que se hizo realidad, consolidando su posición en la industria musical y resaltando la importancia de trabajar con figuras influyentes y talentosas en el mundo del entretenimiento. La declaración de Manuel Turizo subraya su compromiso con su arte y su voluntad de seguir adelante a pesar de las críticas y la controversia. Su enfoque en su pasión por la música y su capacidad para mantenerse enfocado en su trabajo a pesar de la distracción externa demuestran su determinación y madurez como artista.